Y en último lugar en la sesión de ciencias físicas tenemos con nosotros a Pablo Santos Sanz, que él es astrofísico experto en sistema solar e investigador postdoctoral en el Instituto Astrofísico de Andalucía, del CSIC. Suele colaborar bastante en prensa, radio, televisión, podcasts y hoy le ha tocado también venir a ilustrarnos aquí a todos nosotros. Un aplauso para él y disfruten de ello. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias a la organización por invitarme a compartir un poquitito de la ciencia que hacemos en el Instituto de Astrofísica de Andalucía. Yo hoy he venido aquí a hablarles de... a ver... de mis planetas. Bueno, esto no es un striptease. El striptease viene al final. ¿No se lo habían dicho? Bueno. No realmente de mis planetas, sino que de lo que les voy a hablar es de los pequeñines del sistema solar. La historia que les voy a contar comienza hace unos 4.600 millones de años. Uy, me parece que la animación no va. Vamos a tener un problema. Es posible que ponga un pendrive y que utilice la animación mi presentación de aquí del pendrive. Puedo seguir con el striptease mientras, para ganar tiempo... No, no, no. Pon el pendrive. Ponemos el pendrive y aunque vaya más lento... que en el pendrive sí que funciona. Yo qué sé, mientras... Podemos contar un chiste de físicos, no sé. ¿Cuál es el ruido que hace un fotón cuando choca contra una pared metálica? Plank. Era fácil, era fácil. Esto no estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado, ¿eh? A ver, a ver, otro más, otro más. ¿Por qué alguien que sabe física cuántica o estudia física cuántica no puede hacer el amor? Porque cuando encuentra el momento, no encuentra la posición. Si es que... Bueno, a ver, tonterías aparte, tonterías aparte. Ahora sí que ya empezamos, a ver si quiere funcionar. Ahora sí. Bien, me ha salvado el pendrive, wow. La tecnología del estado sólido. Bueno, la historia que les quiero contar comienza hace 4.600 millones de años cuando una nube de gas y polvo... Va un poco lento, pero bueno, me vale. Se empieza a condensar y a partir de esa nube de gas y polvo se forma nuestro sol, se forman los planetas... Esto va a saltos, pero bueno, yo creo que me va a valer. Los planetas se forman a partir de pequeñas particulitas de polvo que van chocando unas con otras, con un proceso que llamamos acreción y, digamos, que cada vez van creciendo más y más y más y más y más hasta dar lugar, pues, a los planetas que conocemos hoy en día. Bueno, no exactamente esto. Esta se me ha colado... Pero bueno, sí que nos sirve para ilustrar lo siguiente. Además del sol, la yema de este huevo, además de los planetas, queda por ahí un poco de clara que ha sobrado. Bueno, pues, con esta clara tendríamos lo que se llaman esos pequeñines del sistema solar, que no serían otra cosa que los restos o los escombros que han sobrado de la formación del sistema solar y que no han llegado a formar planetas. ¿Y cuáles son estos pequeñines del sistema solar? Pues bueno, tenemos variadísimos objetos pequeños en nuestro sistema solar. Los cometas, que son cuerpos helados que de vez en cuando se acercan al sol. Objetos que pasan cerquita de la Tierra, que pueden ser bien cometas o pueden ser bien asteroides. Asteroides del cinturón principal, situados entre las órbitas de Marte y de Júpiter. Tenemos también otros objetos troyanos en unos puntos especiales que se llaman los puntos de Lagrange, por delante y por detrás de Júpiter. También la Tierra tiene troyanos. Y si nos vamos más lejos todavía, si nos vamos más allá, pues bueno, aquí tenemos las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Ahí también tenemos cuerpos pequeños, esos cuerpos sobrantes de la formación de nuestro sistema solar. Los centauros, situados entre Júpiter y Neptuno. Y más allá de Neptuno tenemos los objetos transneptunianos, de los que conocemos, pues, unos 1300, pero sabemos que hay muchísimos más. Todos estos son restos de esa formación de nuestro sistema solar. Si empezamos con los cometas, bueno, como les he dicho, son cuerpos helados. La típica imagen que uno tiene de un cometa es esta, o sea, un cuerpo con unas colas, con dos colas en este caso podemos ver una cola más recta formada por gases, que es la cola azul, y otra cola más curva, que sería la cola formada por partículas de polvo. En el centro, en el corazón de un cometa, pues hay algo parecido a esto. Un cuerpo helado, típicamente muy oscuro, pero desde luego el núcleo cometario más famoso últimamente es este. El núcleo del cometa 67P, el patito de goma, el cometa Chirumo-Gerasimenko, según sabemos por las fotos, las imágenes que nos ha ido mandando la sonda Rosetta. Estas sí que son imágenes reales, como ven, está clarísimo el patito de goma. Pues bien, estos cuerpos, esta es una imagen más detallada, son cuerpos helados, de hecho, pues por algunas partes se pueden ver partes más brillantes, aunque también están recubiertos, pues, debido a sus pasos por el sol, pues por ciertas partículas orgánicas que los ensombrecen, ensombrecen su superficie. Más allá de Marte, entre Marte y Júpiter, tenemos el cinturón de asteroides. El asteroide más grande y el primero descubierto es Ceres, con casi mil kilómetros de diámetro, lo descubrió este señor de aquí, que es Giuseppe Piazzi, el 1 de enero de 1801. Y la pregunta es, ¿qué hacía este buen hombre en fin de año, mirando al cielo? Pues bueno, somos así. Nos astrónomos somos así. Curiosamente, este objeto fue considerado quinto planeta del sistema solar hasta 1850. Esta es una imagen real, eso que tenemos aquí, de todos los asteroides que conocemos a día de hoy entre las órbitas de Marte y Júpiter, los asteroides del cinturón principal. No sé si se ve, creo que no, pero aquí hay algunos objetos rojos que se meten en el sistema solar interior, que serían esos objetos, esos neosoneas que pueden pasar cerca de la Tierra y bueno, con los que podemos tener en algún momento pues algún problema. Desde luego el asteroide más importante y más conocido es el asteroide del principito. Qué duda cabe. Pero la pinta que tienen estos pequeños objetos del sistema solar pues sería más parecida a esta. ¿Pueden estos pequeñines chocar contra la Tierra? Sí, pues claro que sí. De hecho, sabemos, sabemos que en el pasado ya chocaron y hay extinciones masivas en la Tierra que se han ya ligado con choques de grandes asteroides pero que siguen siendo pequeños cuerpos del sistema solar. Gracias a este choque, pues bueno, estamos aquí. Gracias a estos choques, los mamíferos, pues de alguna manera, en una carambola del destino, pues pudieron empezar a ser la especie dominante y superar a esos dinosaurios. Y estamos hoy aquí, pues también gracias a ese choque. Otra cosa importante, creemos que estos choques, pues tienen o han aportado parte o la mayor parte del agua de los océanos terrestres e incluso creemos que el material orgánico del cual se compone la vida, pues también llegó mediante choque de estos pequeños cuerpos del sistema solar. O bien cometas, o bien pequeños asteroides que bombardearon la Tierra, sobre todo, pues bueno, en el pasado, en una época en la que hubo un gran bombardeo de estos cuerpos. En el pasado esto ha sucedido, pero hace muy poquito, el año pasado, pues en Rusia, en la región de los Urales, en la región de Chelyabinsk, pues un cuerpo de aproximadamente 18 metros penetró la atmósfera terrestre y llegó al suelo a una velocidad de casi 19 kilómetros por segundo. La energía total que llevaba este cuerpo era del orden de 440 kilotones, eso son unas 44 bombas de Hiroshima aproximadamente. O sea que bueno, que también nos interesa un poco como especie el conocer, catalogar todos estos pequeños cuerpos del sistema solar. Y más allá, pues como he dicho, más allá de cinturón de asteroides, más allá de Júpiter, entre Júpiter y Neptuno tenemos estos centauros, más allá estarían los objetos transneptunianos, e incluso más allá todavía tendríamos una nube esférica, que es lo que llamamos la nube de Oort, compuesta por billones de estos pequeñines del sistema solar. Cuerpos helados que no lo perdamos de vista, son de alguna manera los escombros que sobraron de la formación de los planetas. Y nos pueden dar mucha, mucha información. Esto es una imagen real de los objetos que conocemos a día de hoy en el sistema solar exterior, de los pequeños cuerpos. Estas serían las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los objetos transneptunianos son los rojos, los blancos, los magenta y aquí no sé si ven esa cruz, esa cruz blanca rodeada de un círculo, ese es Plutón, ese es el propio Plutón. Es por eso que Plutón hace unos poquitos años, pues dejó de ser considerado planeta, aquí le vemos al pobre ahí, cabizbajo y meditabundo. Y bien, después de haber sido durante 76 años considerado planeta, dejó de ser considerado planeta y hoy por hoy lo consideramos planeta enano, un pequeño cuerpo del sistema solar más. Pero le recuerdo que no es la primera vez que pasó. Con Ceres también sucedió algo parecido. Incluso le defenestramos mucho antes porque se comenzaron a descubrir otros asteroides en el cinturón principal. Más allá tenemos los objetos transneptunianos, de los que sabemos, pues empezamos a saber bastante más, conocemos casi 1300. Estos son objetos transneptunianos cuyo tamaño y propiedades superficiales han sido calculadas o determinadas gracias al telescopio espacial Gersel. Estos resultados son de los últimos años. Tenemos también una técnica muy potente de conocer cosas de los objetos muy lejanos como los objetos transneptunianos, que son las ocultaciones de estrellas, lo que se llama eclipses. Cuando uno de estos objetos, como se ve ahí, pasa por delante de una estrella. ¿Qué pasa si lo quiero hacer con los objetos transneptunianos? Pues bien, lo que pasa es que estos objetos están tan lejos que el tamaño que tienen aparente es muy pequeño. El equivalente a una moneda de un euro vista a 140 kilómetros. Si a eso le sumamos que no conocemos con mucha exactitud las órbitas y si a eso le sumamos que la posición de las estrellas fijas en el cielo tampoco es conocida con exactitud, ver una de estas ocultaciones, predecirla y llegarla a ver con telescopios, pues puede ser algo parecido a esto. Uy, ¿qué pilló la ocultación? ¿Qué oculta la estrella? ¿Qué sí? ¿Qué no? Pues al final fallamos. Bueno, pues pese a eso, pese a eso, somos capaces o hemos sido capaces ya de ver ocultaciones, ocultaciones de estrellas por objetos de este tipo y nos hemos llevado pues alguna sorpresa. Este mismo año un objeto centauro, un cuerpo pequeño del sistema solar, gracias a una ocultación hemos descubierto que este objeto tiene a su alrededor anillos exactamente iguales que los anillos de Saturno, no tan grandes, pero pues ha sido posible gracias a una ocultación. Ahí vemos al cuerpo pasando delante de la estrella y como vemos esos patrones que aparecen, esto sería la ocultación por el objeto principal y esto son las marcas que dejaron, digamos, en la luz de la estrella según el cuerpo pasaba por delante los anillos. Son anillos de agua. Bien, pues para terminar, estos pequeñines del sistema solar, yo creo que son bastante importantes. Nos dan información de cómo se formaron los planetas en nuestro sistema solar, ya que digamos que son los ladrillos básicos de los que están formados los planetas. Por otro lado, el agua en la Tierra proviene de estos cuerpos, de asteroides, de cometas, probablemente también la vida en la Tierra. Probablemente también la vida en la Tierra, pues el aporte de, digamos, los elementos y compuestos orgánicos necesarios vino de estos cuerpos. Han chocado contra la Tierra y han hecho desaparecer a especies enteras. Eso nos puede interesar también como especie, el predecir dónde están, si vienen, si no. De alguna manera son cápsulas del tiempo que guardan información del remoto pasado, de la formación del sistema solar y de la evolución durante estos 4.600 millones de años. Y por último, pues bueno, ahora que se están descubriendo cantidad de planetas extrasolares del orden de mil, conocemos ya, pues también conocer cosas de nuestro propio sistema solar, de cómo se ha formado, nos puede ayudar mucho a entender esos otros sistemas solares. O sea que finalmente estos pequeñines del sistema solar son pequeños, pero como vemos, matones. Pequeñines, pero matones. Muchísimas gracias.